Les platico, Rosa Isela Rodríguez reconoció la labor, el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad luego del 70% de la sociedad que aprobó su desempeño en la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi. De esta forma, la titular de seguridad y protección ciudadana destacó que la Guardia Nacional y la Marina cuentan con el 73 y 84.8% de aprobación respectivamente.